bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traigo un airdrop que está realizando coin market cap ean es la campaña en la cual están regalando distintas criptomonedas simplemente por aprender sobre ellas y responder a una serie de cuestionarios muy fáciles en estos momentos están regalando la criptomoneda 1 inch está listada en coin market cap en el puesto número 114 tiene un precio de 1 con 70 dólares y podemos ver la gráfica y mucha más información acerca de esta criptomoneda para recibir estos 6 dólares simplemente debemos crear una cuenta en coin market cap y una cuenta en el exchange binance para recibir los cobros allí y no sabes cómo crear una cuenta te dejo aquí arriba un vídeo en el cual explicamos paso a paso cómo crearla y cómo validar nuestro caic anteriormente ya hemos cobrado algunos tokens como por ejemplo el de sandbox si vamos a mi cuenta en binance podemos ver que tengo 250 sandbox que recibí completamente gratis por realizar los pasos que nos iba indicando en la campaña de coin market cap podemos ver que de sandbox actualmente está en el ranking 253 pero en las últimas 24 horas ha tenido un subidón del 144% que han llevado estos 250 tokens a un valor aproximado de 30 dólares aquí lo puedes ver la campaña de sandbox la compartí por el grupo de telegram si no estás ahí todavía serás bienvenido o bienvenida lo tendrás abajo en la descripción del vídeo ya que muchas veces este tipo de airdrops que no me da tiempo a realizar un vídeo lo comparto de forma más directa y rápida con la comunidad todos los que hayan participado en la campaña de sandbox también habrán recibido seguramente estos 250 tokens que como acabas de ver tienen el precio actual de 30 dólares este proyecto en concreto a mí realmente me ha gustado mucho ya que trata de un videojuego en el cual puedes crear tu avatar puedes crear diferentes escenarios y vas a poder obtener estas criptomonedas simplemente por jugar por construir dentro del videojuego o por realizar una serie de tareas muy muy interesantes próximamente realizaremos un vídeo explicando en más profundidad diferentes aspectos sobre sandbox bien y para recibir los tokens de 1 inch los 6 dólares tendrás todas las instrucciones en la web de satoshifactory.com en la sección de blog aquí dentro te explicamos qué es coinmarketcap ean gana criptomonedas mientras aprendes sobre ellas lo que hemos explicado anteriormente cómo funciona cómo puedes participar en coinmarketcap ean y nos dice los pasos primero debes crear tu cuenta en coinmarketcap para ello simplemente vienes aquí arriba la pestañita de singa le das aquí y te pedirá un correo electrónico y una contraseña simplemente con esto ya tendrás tu cuenta creada debes validar el correo electrónico y listo a continuación te va a pedir que crees una cuenta en binance como ya hemos dicho el tercer paso será seleccionar la campaña que más nos guste ya que como hemos dicho están regalando distintas criptomonedas para ello volvemos a coinmarketcap y en la pestañita de ean le damos aquí y nos muestra todas las campañas que siguen activas aquí abajo podemos ver que está la criptomoneda 1 inch que ya hemos dicho también tienes de grab de sandbox que todavía sigue activa ya has visto la recompensa que yo me llevé tienes también orchid helium simplemente debes seleccionar cualquiera de ellas por ejemplo vamos a ver la de 1 inch y aquí dentro nos dice una introducción para que veamos una serie de vídeos en este caso son cuatro lecciones y simplemente debes ir siguiendo los pasos que te vaya dando vas a ver vídeo y tendrás cuatro vídeos dentro de cada una de ellas debes visualizar estos vídeos te recomiendo que los veas no que respondas a las preguntas sin ni siquiera verlos ya que siempre vas a aprender algo sobre esta criptomoneda bien al finalizar todas las lecciones deberás darle a take the keys y empezarás el formulario con las respuestas que debes dar yo ya lo he realizado pero realmente es súper súper fácil simplemente le das a next debe resolver el captcha le das otra vez a next aceptas términos y condiciones y ahora nos pedirá el correo electrónico en el cual nos registramos en coinmarketcap debes introducirlo le das a siguiente y a continuación te va a pedir tu clave de ocho dígitos de binance id esta verificación nos la piden entre otras cosas para evitar que los usuarios creen multicuentas y puedan defraudar este tipo de campañas me parece algo lógico y razonable que debamos de tener nuestra cuenta en binance validada para poder cobrar estos tokens es muy sencillo simplemente vas a cuenta en binance y aquí dentro en la pestaña de tu perfil clicas aquí en el panel de usuario de tu perfil encontrarás tu número id de usuario este número es único lo tendrás que copiar y pegar dentro del cuestionario simplemente lo pegas y le das a siguiente en mi caso ya he realizado el cuestionario pero te voy a dejar las respuestas aquí en la página web de satoshi factory un poquito más abajo tendrás todas las respuestas del formulario son las que yo considero correctas pero es responsabilidad de cada uno ver y entender los vídeos para poder responder de forma correcta puede que yo me equivoque soy una persona igual que tú me puede equivocar y puede que alguna esté mal creo que son todas correctas las he revisado una a una estoy casi al 100% seguro pero aún así también podría equivocarme por eso te animo a que los visualices y sobre todo que aprendas sobre esta cripto recibiremos las criptomonedas en nuestra billetera de binance de forma completamente gratis sin ningún tipo de costo adicional para nosotros aproximadamente entre dos y cuatro semanas después de realizar el formulario es muy muy fácil como acabas de ver y te animo a que lo realices ya que no te va a costar ni un solo céntimo de tu bolsi próximamente iremos subiendo nuevas campañas que vayan realizando en coin market cap y las iremos añadiendo a la entrada de blog así que te animo a que le des un vistazo a la web ya que además de coin market cap tienes muchas más opciones para ganar criptos sin ningún tipo de inversión si vas a la pestaña de blog de satoshi factory aquí dentro vas a encontrar muchas oportunidades para ganar criptomonedas o para ganar también euros directamente con aplicaciones de banca etcétera etcétera tienes muchas muchas opciones poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 5 dogecoins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre coin market cap en los próximos días iremos repartiendo estos dos coin muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto